Hola amigos, excelente tarde, súper tarde. En este día les voy a compartir cómo hacer una perforación en una oreja de mi hija Karime en la parte del anti-hélix. En esta parte les voy a compartir. Esto se llama la concha y aquí a un costado es el anti-hélix. Es una especie de canal. Y para eso ya me lavé las manos muy bien. Ya hice las medidas pertinentes de higiene. Lo que vamos a necesitar son unos guantes. Yo voy a usar guantes. Algunos no usan, yo sí los voy a usar en ambas manos. Me los voy a poner. Vamos a necesitar un poquito de alcohol y un poquito de algodón. Y la aguja que vamos a ocupar o catéter es una aguja del número 18. Déjenme poner esto por acá. Aquí está la aguja del número 18. Es mi sugerencia de ese número porque es la ideal o es la que he ocupado con algunas amigas y algunas niñas que han querido que les apoyen. Tenemos aquí la aguja. Vamos a sacarla. Les voy a ir compartiendo. Lo que vamos a hacer es sacarla de esta manera. Así. Y la vamos a introducir. Pero antes de esto vamos a aplicar un poquito de alcohol a este algodón. Para ella ya está lavada previamente su oreja, toda la parte de la cabeza. Pero vamos a desinfectar bien completamente. En este caso también les comento que Karime va a ser muy valiente. Ya está preparada psicológicamente porque no vamos a aplicar hielo. Va a ser muy rápido. Entre más rápido introduzcas el catéter, esta aguja, va a ser menos el dolor. Cabe mencionar que sí duele. Pero va a ser muy rapidísimo. Y aquí tengo lo que es la aguja. La vamos a sacar con mucho cuidado. Esta aguja está introducida en una especie de cilindro que va a quedar adentro a la hora de sacarla. Ahorita van a mostrar. Lo vamos a meter aquí en esta parte. Me vas a decir, Karime, si te duele mucho, me dices macizo. Y si no te duele mucho, me dices sí, cómo no. Entonces, permítanme, muy fuerte, se agarra muy fuerte, sin temor. Una, dos, tres. Listo. Ya está introducida. ¿Te dolió? Muy poquito. No dijiste sí, cómo no. Ya tenemos aquí lo que es la aguja. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. No sale nada de sangre. Es una parte así como de cartílago. Y lo que vamos a hacer... Este es el arete que te gustó, Karime. Quiero, Jorge, que enfoques los aretes, los tipos de aretes. Aquí tenemos algunos aretes. Les sugiero que sea de oro, de preferencia. Vamos a meter lo que es la entrada al cilindro. Pero, previamente, vamos a sacar... Vamos a dejar el plastiquito así. Así, tomamos aquí el plástico o el cilindro para sacar lo que es la aguja. Permítanme. Aquí está. Ya sacamos la aguja con lo que perforamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Permítanme. Bueno, a ver, movimos mucho aquí. Ya se quedó lo del plástico. Ahora vamos a cortar aquí con mucho cuidado. Ahí está. Y ahora vamos a introducir lo que es el arete. Ya lo cortamos. Como este tipo de catéter no tiene un orificio muy grande, lo vamos a sacar y meter muy rápidamente. No pasa nada. Tranquila. Lo sacamos. Tranquila. Ya está. Espérate. Te salió un mini puntito. ¿Listo? Vamos a ponerle tu mariposita. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Vamos a pasarte el algodoncito por cualquier cosa. Ahí está. Y aquí tenemos la perforación. Miren qué chulada, viajada. Se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz. Sí, cómo no.